¡Echátele, primo! ¡Vamos, vamos! ¡A toda esa gente bodita! Pero queremos ver, ¿por qué no toda la gente? A ver que se escuche las vocas. Y báilele, báilele, primo. Que se rompe el tacón, que se rompe el tacón, eso. Báilele, eso. ¡Y échale! Mañana, mañana es el evento. ¡Echátele, primo! Y como ustedes saben, primo. ¡Las parciales! ¡Echátele, primo! ¡Que se venga la vota! ¡Que se venga la vota, primo! ¡Suéndate, súndate! ¡Y échale! ¡Eso! ¡Y así se baila el rock, compa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y eso dice! ¡Qué dice! ¡Y échale! ¡Eso! Y un saludo a toda la racita de sombrero, compadre! ¡Y báilele bonito, así como usted sabe! ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!